El secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, Chemor, realiza este lunes una intensa gira de trabajo en Morelia con visitas a planteles educativos, firma de convenios con el gobierno del Estado, CONADE y la Universidad Michoacana, además de un encuentro con docentes michoacanos. El ingreso de los grupos de autodefensas a la cabecera municipal de Apatzingán se llevó a cabo desarmados y en total calma, afirmó el gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, al término del segundo informe legislativo de la fracción panista. Las dirigencias del PRD y PAN en Michoacán exigieron al comisionado federal de seguridad Alfredo Castillo que explica el diálogo que tuvo con Juan José Farías Álvarez, el abuelo, identificado por el Ejército y la PGR como lugar teniente del cártel de los Valencia en Michoacán. Durante el segundo informe de labores de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado, los legisladores blanquiazules destacaron que deben ser muestra de respeto y no ejemplo de violencia. La senadora Luisa María Calderón Hinojosa afirmó que el comisionado por la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, aún no conoce el territorio estatal ni a quién se acerca, esto respecto a la foto donde aparece al lado de un líder de la delincuencia organizada. Después de seis días de haber estallado la huelga en el Poder Judicial del Estado y tras sostener diversas reuniones entre las autoridades y trabajadores sindicalizados este domingo, los empleados marcharon en la capital michoacana acompañados de sus familiares en muestra de apoyo al movimiento. La Universidad Vasco de Quiroga dio el banderazo oficial de inicio a los festejos por sus 35 años de existencia en el Teatro José María Morelos, con un concierto en el que participaron el Coro de la Institución y el Coro de los Niños Cantores de Morelia. Cuasar TV, las noticias en breve.